Hasta las casas de cultivos a la empresa agroindustrial municipal de Yara llegaron las máximas autoridades del partido y el gobierno de Grauma. En conversación con directivos de la entidad, conocieron que trabajan en la recuperación del cultivo de la yuca a partir de las afectaciones que provocaran las lluvias de junio pasado. En este momento ya tienen sembradas 539 hectáreas en diferentes estadios. Ahora se enfrascan en la campaña del tomate. A pesar de las pérdidas de 317 hectáreas por la lluvia, esperan cumplir sus compromisos en el encadenamiento productivo con la industria de Yara. Fomentan además 16 hectáreas de plátano extradenso de las variedades 02 y 04 e incursionan en la siembra del chile habanero para la exportación. La primera secretaria del partido en Granma, Yudelki Sortif Arceló, indagó por temas como el precio del tomate para la población de cara al fin de año, concertado a 50 pesos, y recomendó revisar el tema porque aquí se produce el tomate. Asimismo, la gobernadora Yanexiterri Gutiérrez indicó revisar el precio del arroz, ya que muchos campesinos lo cosechan en la zona, y llamó a cerrar filas para evitar el éxodo de las producciones a otras provincias, pues eso encarece el costo para la población. A decir de las dirigentes, no se trata de negar a otros los productos porque acá pensamos como país, sino priorizar la comercialización entre los granmenses. A pleno mediodía, sus pasos anduvieron los campos del campesino Luis López Chávez de la Cooperativa de Créditos y Servicios VIII Congreso de Yara, donde se trabaja en la plantación escalonada de 30 hectáreas de plátano extradenso con clones de fruta y vianda, y el cultivo de una caballería de papa que debe aportar 300 toneladas. La primera secretaria del partido en Granma, Yudelquis Ortiz Barceló, y la gobernadora, Janeth Citerri Gutiérrez, pudieron constatar que en esta finca hay resultados visibles y sostenidos porque Luis López es el criterio que, si el hombre sirve, la tierra sirve. Alfredo Brito, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.